¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a la información deportiva de CNT, yo soy Chava Deportes y qué le parece si damos inicio a este espacio con información de básquetbol de la región de Los Altos y es que hay equipos finalistas en la Liga Regional de Baloncesto de Valle de Guadalupe. Donde San Miguel le pega a los guachavichos por 52 puntos a 42 para con marca de dos triunfos a cero, San Miguel está en la final. Y en el otro duelo de semifinales, la selección de Tepa le gana a Jalos por 40 puntos a 29, por lo que los de Tepa con marca de dos triunfos a cero avanzan a la final. De esta forma, Tepa ante Jalos en la final, durante la semana le tendremos las fechas y horarios de esta serie. Por cierto, la Liga Regional de Baloncesto convoca a participar en el torneo relámpago de fiestas patronales de Valle de Guadalupe que se llevará a cabo el domingo 8 de enero en la Unidad Deportiva de Valle de Guadalupe. Cupo limitado a seis equipos donde jugarán todos contra todos en dos grupos, los líderes de cada grupo avanzan a la final. Pasamos a la actividad del béisbol local donde en la Liga Sabatina el conjunto de Profilo regresa a la senda del triunfo donde vencieron a los Diablos por pizarra de nueve carreras a tres. Fue un dolo celebrado el pasado sábado por la tarde en el campo Oscar Lemus de Capilla de Guadalupe en la jornada tres de la segunda vuelta. David Dávila se lleva el triunfo con el apoyo al bat de Fernando Martín con tres hits, Luis Ramírez y Miguel Ibarra con dos hits cada uno. Por último, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. La selección mexicana se presentó en su primer juego de la fase de grupos y hoy por la mañana empató sin goles ante su similar de Polonia. El próximo duelo de México en este mundial es ante Argentina. El próximo sábado a la una de la tarde, tiempo del centro de México. Estos son los temas que le preparamos hoy en materia deportiva. No le cambie, siga con nosotros aquí en CNT.